Bueno, tenemos aquí ya las nuevas cartas Vamos a ver Terraformar Vamos a ver Vamos a ver anime Terraformar No, que no quiero que me censuren en directo Por favor, que esos censuraban todo No, que el anime Era Censuraformars No quiero que hayan puntos negros en medio de la pantalla Eso fue un escándalo también Pues al menos vamos a ver un mirror de negromantes Y también tenemos ahí a Imperial Evoluciones Ha sonado más aburrido que el mirror de Shao A ver quién pone más mesa A ver, si son los dos de funeral Cuando alguien tenga tanta mesa que el otro no la puede limpiar Es cuando dices ¡Ja, ja! ¡Movimiento estrella! Y no te gana porque tienen todo asalto en la mano O directamente es porque no puede limpiar Y hay siete turnos cuando tú le revientas Y el Terraformar pues Es algo así como la tienda Pero mucho más estable Porque es un one trick pony Vas a una jugada en concreto La estás preparando durante toda la partida Tu rival está viendo que se está preparando la jugada Y cuando llega el turno dices ¡Ja, ja! Mira qué buen jugador soy Son igual de frustrantes, entre comillas Pero con el Terraformar sabes cuánto daño te va a hacer Eso es cierto No sabes cuánto te va a hacer Bueno, y aquí ya tenemos Empieza con el mazo de Forestal Bueno, mira que tiene la mano ¡Ja, ja, ja! Te cae la animada Claro Te cae la animada porque me la amas Hombre Pega más Empieza con seis de ataque Es capaz Mira, es capaz hasta de quitarse la mano tal y como está Para darle de comer ya directamente eso y robarse una carta Porque para qué quieres dos Terraformar Ahí está ¿Para qué quieres más Terraformar en el mazo y robártelos? El problema es que yo buscaría mejores, mejores cartas que eso, ¿sabes? Por lo menos a Terraformar que da el tema ¡Greetings! Obvio Dicen, mira, voy a empezar a comer y te mato al side Eso es lo que significa ese greetings ¡Ja, ja, ja! Eh, ya tiene parada la hora de comer el siguiente turno Es que además tiene, tiene curva ¿Qué triste que es? Ahora empieza a comer rojas, tío Qué fuerte Tienen que empezar a partir la hoja El mundo ese no te lo puedes comer Madre mía Más generadora de la peli El mundo no se puede comer No, no te lo puedes comer De clase Hombre, cómete a la de Cos de 7 El otro te va a generar otra de ellas Exactamente Exactamente Creo que sí Lo que pasa es que ya se come 7 y como come, ¿eh? Madre mía Ya está con 8 de ataque Ya tiene 8 de ataque Ah, lo normal Tranquilamente Aquí me mata un bicho Acordate Y además es que aunque ponga el guardia da igual porque Si te lo matas, ¿sabes? Tienes que poner 2 guardia Y eso es muy difícil Sí, Amad lleva a terra fondo Porque es un buen storm Sí, y no pesa Y no pesa O sea, si un 6 pega 8 Mata un bicho Para Amad es un poco difícil en Amad combarlo Pero para fusionar 4 es suficiente Creo Sí, con 4 más lo que hacen las alas de Amad Ya tienes lo mismo El mismo efecto Para terminar Por si te falta algo de daño De hecho, fusionando 2 Saja, pega 6, ¿sabes? No necesita matar Si, está bien Por Sain Es que mírala Qué estúpido de carta Qué estúpido Mira cómo come Mira, mira Mira cómo come Y Kokoro roba a Kokoro No es, no es malo Ok, Kokoro buscando a Kokoro Me encanta que tenga el dorso de Roach Me hace gracia Es verdad Es para dar el doble de asco Cuando se llevaba el dorso de Lana Pero jugaba a Seraph La mítica Yo hacía el main Esta que van en esta en gris Aquí en el dibujito Y ahí arriba Al lado de su nombre Están las clases Y el que está en gris Es el baneado Los símbolos supongo Llegas a conocerlos O sea El de arriba El baneado Y el de abajo Hay gente que se confunde El de Rooney Kok Con el de Dimensional El de Rooney Kok Con el de Portal Sin color Con color todavía Con color es azul y celeste Y puedes tirar por ahí Pero sí Son circulares los dos A mí me parece Pero bueno Pensar de que no hay dimensional En este torneo ya está Bueno Alguien puede pasar con Control Portal No me pareciera una locura Que uno pase No es tan malo Llegar al turno 10 y ganar Actualmente Actualmente No hay una clase En Val Por así decirlo De que es totalmente imposible Que gane Una partida El problema es Ser estable Como para clasificarte En un torneo La meta no me sorprende Ninguna clase En el torneo Por eso lo digo Diría Portal Pero no diría Que mierda Su forma la cara Y ahí está Y alguna vez Acabo de decir Pero como mierda Llego de este Acabo de decir Te podría decir Wow Que extraño Pero no decir Que mierda Acabo de no fusionar No No puede Así le queda Una mesa fuerte Ya tiene 10 de ataque No está tan mal Ya pero a ver Siendo turno Ahora de 1000 Tío Sabe que Va a quedar una mesa Que no pueda limpiar Entonces Al menos que no sea Tan salvaje Y piensa que Si llega a jugar Una diosa del viento Ahora en el turno Este que tiene Puntos de evolución Etcétera Pues podría llegar A causar problemas Fíjate Ahí tiene una del viento Si tuviera otras cosas En mesa Ya le sería Mucho más difícil Limpiarlo Ah mira Mesa interesante Sí Es muy muy buena Oye Ya es un medio problema Y eso Pega Pega tan fuerte Como lo que tiene En la mano Debería destinar ahora El daño directamente A la cara Puede ser tal letal Creo que sí Si le pega la cara A todo Con el del asalto Ya gana 12 13 14 Con la evolución Va Tiene coliseo En el En el led Que no me acuerdo Sí Creo que lleva uno Debería llevarlo Si vas Si vas con Terraforma Debería Evítese cuando muera Se daño también Hay que robarse Dos cartas de fóres Y no lo Pero vamos Que pegando Con toda la cara Son Lo deja 13 Come Y luego vuelve a comer Vamos Si yo Yo creo que Quien le ha tocado ahí Es muy bueno Con algo de suerte Matas a uno De los dos Un poquito De suerte Necesitas Y si no Acaba matando ella A Feiland Oh Destina el daño Ese ahí No me ha gustado A mi no A mi no me desagradaba La opción Que le he dicho Si le pegaba Trae la cara El otro Evo a la cara Y el siguiente Tú no te veré Acá Que para hacer eso Hubiera destinado El daño Directamente a la cara Para hacer eso Hubiera hecho Sí Es que tiene dos cartas En la mano Tu rival No tiene tantas opciones No puede hacerte humilde Lo único Lo único que te podría Reventar Es que te jugara El metalero O que te jugara El metalero no sirve acá Porque tiene que tener Esa astilla Muerto Para que sirva Se ve para revivir algo También Ahora ya no te note acá Exactamente Y pierde la partida Ah bueno Metalero que sirve Por el mundo No puede ganar Es que yo creo Que hubiera hecho Lo otro Y ganaba Sí Incluso Bueno a ver Con ese 4 Es que hubiera ganado Porque fíjate El Terraformar Hace Hace 14 Tiene un punto de evolución Podría hacer 16 O sea Aunque hubiese pegado A la cara Ya está Hubiera sido Rompiendo Sí Sí Aquí tiene que matar A Mel Tiene que matar A Mel Tiene que matar Tiene que matar Tiene que matar A Mel Tiene que matar A Mel Tiene que matar A Mel Si así Tiene que matar A Mel Si pero solo tiene A A Isa En el mazo ¿Va a matar A A Isa? No, puede no matar A Mel Tiene que matar A Mel Tiene 11 daño Necesita uno Es cierto Así que o lo tiene Ahora en mano Es posible O lo roba Ahora Exactamente No, eso no es Y eso no es Un dana Por eso está bien Porque si trae a Mel Tiene que matar Lo mismo De la nana Ahora lo que le salva Es la jugada De Jorge Que es Hacer Metalero Pero que tengas Muerto No el coste 8 Sino el coste 6 Para tener doble war Así el Terraformer No pasa Es la única forma De ganar La esperanza Tener esa combinación Y así aguantas Un turn Igual creo que Estamos jugando Más partida De la que deberíamos Porque tendríamos Que haber hecho El Storm a la cara Ya Esto en la cara Incluso puede haber Traeado con el Storm Porque hace daño Al morir Y esto es súper seguro A la cosa De ir cara Era pegar Con el Evo Face También Porque ahora Le va a sobrar un Evo Con un Evo Sobrante Más de que trae a Mel Tío Y encontrar algo Oh Metalero Y además Metalero Íntegro El problema Es que no sirve No sirve de nada No sirve de nada Porque Porque ha perdido Los seis daños Ya Se acabó Se acabó A mil tíos Podría haberse lo robado Directamente Si no estuviera Si no estuviera Con lo que está Si no estuviera ¿Qué es la gracia de carta? Turno 7 20 daño a la cara Es que es estúpido Es una locura Es inestable Porque es inestable Pero como lo tengas De la mano inicial Y estés cargándolo Desde el principio Fíjate lo que puedo hacer Y eso que Uner Mete una mesa Que contra cualquier otro mazo Dices ¿Qué hago? O la mesa que metió Uner Ojito Era Un metalero Que estaba ahí Para siempre O sea No es que se exilie El siguiente turno Con dos Feilang cargándolo Más otras cosas En la mesa O sea Que locura Vale La mano Hay que descartar Muchas cosas aquí Fuera todo Uner todo fuera Y OSAF OSAF también todo fuera Como mucho el hechizo Pero ¿Se nos queda? Wow Eso es ser muy Believer Eso es ser muy Believer Y le sale recompensado Es que Ala venga Y más cosas Que asco Eso es lo malo Que lo va a hacer Por la mano que tiene Pero Nada te asegura Está ok Admin al 4 Pero nada le aseguraba Que podía tener Admin al 4 Ese es el problema No, obviamente Admin Palabra clave Admin es el Coste 8 El conquistado Es que ¿Qué topdex Está haciendo SAF? No es normal Ahora sí Va a tener El coste Va a tener Para solo El almin al 4 Voy a decirle Con pintador Porque acá tengo Que decirlo Más pintador Uhhh Míralo Tiene ahí al mundo Vaya Ah, le he echado al mundo El show Ah, por si Tiene otro mundo Se puede llevar En cualquier deck Me sorprende Porque no lo había visto Pero No, se puede llevar Se puede llevar Y al nazi Te lo encuentran Un deck Que no lo suelen llevar Encima No lo tienen en cuenta Y te lo come Con patata Ritos Está llevando al mundo No, pero porque Ya está muy completo El mazo de Ritos No, pero lo voy a llevar A ver Eso sí Más adelante sí No Ah, lo está llevando En la inmediatez En la inmediatez ¿Por qué matas a ese? ¿Por qué matas a ese? ¿Por qué matas a la golpea y tal? Si en siete turnos Podías jugar al Al conquistador Resucitándole Que le dejara leche Porque para el conquistador Quiere que sobreviva Si se lo va a exigir Y le genera el 4-4 Y asegura que ese 4-4 Sobrevive Ahora podría jugarse una feinlán Pero Es que en siete turnos Es turno de evolución O sea Cualquier cosa que hagas Tienes que dedicar el turno A buscar cosas Cualquier cosa que hagas Ahora mismo es Todo va a desaparecer Truco de magia ¡Wiii! ¿Qué turno más intenso? Ah, es que Teniendo el agua Lo que va a romperse Ahora mismo Delante tuya No, no Porque no tiene a mil Tío, que si no A ver Puede jugar un Helios Desde la mano Si, puede jugar a Helios O puede jugar Doble del dorado Que cuando haces funeral Robas cartas Robas cartas Y llenarse la mano Si lo hace Si hace primero la evolución Al abuelo Es que no hace eso Y si no es tonto Espero que no sea lo segundo ¿Te imaginas que lo deja caer ¿Te imaginas que no deja caer Los dos? ¿Te imaginas que no deja caer los dos? Tiramos uno para matar uno Y tirar admin para matar el otro ¿Qué? ¿Te imaginas que no? ¿O no? ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Es horrible. ¿Se ha muerto? Sí. Fíjate en la mesa que tiene. No, no, pero sí. No, pero a la larga. Creo que te ha perdido. ¿Cómo rompás ahora? ¿Cómo rompás esta mesa? ¡Ay, Dios! ¡Madre, madre! Qué locura de mesa, ¿no? Puede hacer full cara, dejar una feilan en mesa y... Le matas a su feilan con la Evo. Le pegó fresquísimamente 11 en la cara. ¡Guau! Y el rival que no tiene manos. Tiene que suicidar a Miltio para empezar a hacer cosas. Y si suicida a Miltio, le sale mal el consumo de combatientes en mesa. Por culpa de que el abuelo tiene 7 de culo. No sé si es feilan, Evo. O Eli o Sebo matas al Bane. Para que no te mate el 7-7 grave. No sé cuál es mejor. Sí, ciertamente proteger el 7-7 también me parece muy buena. Y vas a dejar caer otro lacer más. Que al fin y al cabo eso te viene bien de cara a que entren las feilan. Es más daño. Incluso podría estar... Puede traer con un 4-4 a la feilan del rival. Puede ser feilan, pero me gusta ir feis. A ver, dejarlo a 9 vidas está muy muy bien. Sabiendo que no se puede curar. Más que 3. Y solo si tiene coste 6. Y si te hace coste 6 no hace más nada. Y aquí no le da miedo bajar el otro bicho. Mira la mesa que tiene, tío. La mesa de Osaac. Es horrible. La mesa que tiene una es terrible. Y la mano es peor. Sabes que la gente tiene que citarle a Armin. Es que tiene que sacrificar todo lo que tiene activo en la mesa para poder siquiera ver algo. El robo no siquiera es bueno. Ahora tiene que usar eso con el conquistador para seguir robando. Es que no tiene nada. ¿Cuántos funerals lleva? A ver si por lo menos saca el liche de turno. Pero si no... Creo que saca un liche si hace otro funeral. Hizo dos antes, mil tío y... Con esto le sale un luce. Tiene que jugar defensivo porque si no se muere. Sí, es que tiene que... Que sale un 4-4, tú no le ves. Sí, y tiene asalto. Aguanta. Pero... Pero. La respuesta es aguanta pero. Sí, que ha dedicado todos los recursos en una mesa. Pero no en protegerse de la cara ni nada por el estilo. Trae ya estado muerto contra Fatal Order. No sé si tiene Metalero muerto. Creo que no lo tiene. Yo buscaba ahí. Bueno, no sé. Voy muy bien. No sé si qué le va a hacer. Si la encuentra, está estupendo. Como que lo mata. A ver si se encuentra una Aisha. Leo, lo mata. Pero no está muerto. Hemos dicho que... No, Aisha es lo más... Lo más... 100% rentable. No está ahí. Bueno, puede sacrificar a la otra Feiland y tener dos opciones. Sí, puede robar por más. Si se toquea con eso a Aisha, ha ganado. Si no, se encuentra con un problema. Y Metalero. Metalero. Ok. Ok. Espera, tiene un poco que lo puedo revivir en el turno siguiente. Mira el abuelo. Mira el abuelo. La mesa que le va a quedar a Uner está curiosa también. No tiene Metalero Muerto, Uner. Así que puede gastar el Evo acá. 13-7-3 sobre todo para no tener sorpresa. No vamos a pagar tanto, sí. Que ya es muy gordo. Lo bueno es que el Ixh ese no... No entra con un asalto. Y le está bloqueando a la mesa. Solo puede jugar un bicho. Si sacrifica lo que tiene a la izquierda, entonces sí. Pero claro, sacrifica. A Aisha va a salir el turno que viene y tiene Metalero. Así que... Que ya parece que lo van a usar. Bueno, a ver. A ver si se encuentra acá. ¿Puedo contarles? A Aisha le sirve, ¿no? Necesita que le quede un combatiente con vida para Aisha. Y que el combatiente te pegue a la cara, obviamente. O que... O que le toque la carta que resucite directamente con el Metalero y gana automáticamente. Guau, y un Miltio ahí. Sin funeral ni nada. Sin funeral ni nada. Igual Miltio. O allí. O sea, con Metalero solo es... Es Letal, así que... Sumale la Aisha y ya está. Ahí lo está. Turno 7. Se acabó. Bueno. Ha sido una paliza, la verdad. Ha jugado muy, muy... Que no ha podido jugar UNER, básicamente, en las dos partidas. Primera partida, Terraforma. Segunda partida, juego yo solo un Mirror Nigromante. Anticlimático para UNER esta semifinal, la verdad. Puede haber sido bastante más reñida, pero las cartas no decían lo mismo. No, 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 no